Bien, tranquilos, a partir de que, con toda la paratología instalada y toda la capacitación que tiene la comunidad en estos casos, y atentos a lo que los organismos competentes nos informan, que son el Chalnajo Min de Chile o el Segemar de Argentina, estamos permanentemente en contacto y viendo cómo evoluciona, con respecto a los sismos, continúan, hubo varios, pero se percibieron dos a la tarde, uno anoche a las 23.40 y otro hoy a las 6.28, uno de magnitud 3.7, pero bueno, amerita, como te decía, la alerta naranja es eso, que los organismos que tienen que intervenir en caso de una mayor actividad estén atentos. Allí estaba nublado, hubo un temporal de nieve, hoy está despejado, hoy podemos ver el volcán, que tiene emanaciones de vapores, pero no hay ninguna otra normalidad. Por supuesto, nosotros tenemos los sistemas de alerta en caso de que hubiera que actuar, están los jefes de manzanas, que son los que informan al resto de los vecinos, tenemos un grupo donde permanentemente estamos levantando y enviando la información que el Segemar nos envía, los reportes que envía inmediatamente que hay uno de los acontecimientos, ya sea sísmico o emanación de cenizas, así que estamos tranquilos, estamos tranquilos en ese sentido, la vida continúa normalmente en la villa, pero bueno, muy atentos.